y aquí empezamos el año nuevo en carretera rumbo a venimos de veracruz este íbamos rumbo a la ciudad de méxico y después de la ciudad de méxico nos vamos al estado de guerrero pero este nos quedamos y estamos aquí en la carretera porque nos quedamos sin gasolina nos quedamos sin gasolina entonces nos están auxiliando con la gasolina entonces fueron a traer gasolina a una gas que está como 10 minutos allá atrás pero bueno aquí está mi cuñada ya está haciendo sus ejercicios porque ya está cansado vean mi cuñada haciendo sus ejercicios y aquí nos están saluda nos quedamos sin gasolina este tirado de aquí en la carretera no 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 no